En atención a las directrices de admitidas por el presidente de la República, Lenín Moreno, el trabajo del equipo ministerial se mantiene en todo el territorio nacional con importantes resultados. Ecuador logró diferir el pago de los intereses de la deuda y ahora contará con 811 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria. Guayas, la clínica de la Universidad Espíritu Santo U.S. Clinic, se sumó a la lucha contra el COVID-19. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien constató la entrega del permiso de funcionamiento provisional. Felicitar a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Fueron la primera universidad en activar telemedicina. Una de las primeras en activar el tema de las pruebas para dar el servicio a la comunidad y ahora están yendo un paso más allá. La primera universidad en activar telemedicina y camas de cuidados intensivos. Nos va a ayudar a aliviar el sistema de salud pública y a salvar más vidas. Hemos hecho la entrega del permiso respectivo para que puedan habilitar la clínica para poder también atender a pacientes, no solamente de COVID-19, sino pacientes de todo el cantón de San Borondón. Pichincha. Alexandra Ocle es titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Hizo la entrega de materiales de protección al Cuerpo de Bomberos del Ecuador y a la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. Insumos que fueron donados por la empresa privada. Estamos donando 30 mil mascarillas que arribaron al país y a través de COES están haciendo votaciones a su vez a entidades de organismos del Estado, especialmente para gente que está en primera línea. Con esta importante donación que nos está haciendo la Secretaría de Gestión de Riesgos hacia la Aviación Civil nos ayuda a alivianar un poco esa presión logística que se necesita para tener dotados de estos equipos a la aviación civil. Esta es una acción sin duda para poder apoyar a una institución que a nivel nacional está generando un servicio importantísimo. Autoridades de gobierno comprobaron los procesos de fumigación que se efectuaron en Guamaní, al sur de Quito. En este sector también se hicieron pruebas de COVID-19 y se distribuyeron kits alimenticios. Hemos logrado ya más de 70 millones de dólares solamente para poder cubrir bonos y poder cubrir alimentos para las personas. Vamos a llegar a un millón de kits en todo el Ecuador entregables en las próximas dos o tres semanas. Aquí hemos montado un operativo logístico, 15 cuadras, llevando alimentación, llevando kits alimenticios a familias de muchas necesidades. Vamos a estar haciendo esto por lo menos tres veces por semana en diferentes zonas de Quito. El oro. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, visitó las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Aquí verificó la fluidez en el despacho de los productos de primera necesidad. Hemos venido trabajando con el concesionario el día de hoy para poder incrementar más cuadrillas de trabajo, organizar mejor los procedimientos y de esta forma lograr el objetivo que es mantener la producción, mantener la operación, pero hacerlo brindando las garantías de bioseguridad para nuestros choferes, nuestros operadores portuarios, nuestros estibadores y así poder mantener siempre creciendo esta actividad. Esmeraldas. En el marco de la emergencia sanitaria, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, visitó las antiguas instalaciones del Hospital Delfina Torres de Concha Centro. La autoridad adelantó que se están haciendo gestiones a fin de reabrir esta unidad de salud. A escala nacional, la Policía Nacional ha sido una pieza clave en el mantenimiento del orden y las medidas gubernamentales. Trabajo que sigue garantizando la seguridad y la salud de los ecuatorianos. Hemos hecho más de 35 mil operativos que tienen que ver básicamente con todas las actividades de policía. Lo que tiene que ver a contravenciones focalizadas en cada uno de los territorios son más de 10 mil intervenciones solamente para controlar en mercados y en temas de orden público. Nosotros tenemos cubierto aquí como Policía Nacional con Fuerza Terrestre y agentes metropolitano de tránsito las 24 horas del día. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que la próxima semana algunos sectores se reactivarán. Proceso que será revisado estrictamente por el COE. Se ha decidido que a partir de la próxima semana se autorice la operación de las empresas que producen o que comercializan suministros de oficina y papelería. Será a domicilio con un régimen como el que ahora estamos aplicando para la comida a domicilio. Vamos a empezar con proyectos piloto en el sector de la construcción, con protocolos de seguridad, protocolos que permitan que los trabajadores entren en turnos y que nos permita tener una medida de unas primeras industrias en reactivación. Seguimos tomando decisiones técnicas y oportunas. Al coronavirus lo vencemos juntos. El gobierno de todos. Buenos días, Carla. Estimados ciudadanos, al momento podemos informarles que del total de casos confirmados que corresponden a 9.022, entre el 14 de febrero y el 18 de abril de 2020, se han registrado 1.008 pacientes con alta hospitalaria. 7.204 pacientes se mantienen en aislamiento domiciliario en situación estable. 354 casos se mantienen hospitalizados, de los cuales 134 con pronóstico reservado. Se han registrado 1.187 defunciones, de las cuales 456, es decir, el 38% de los casos, son fallecidos con diagnóstico para COVID-19 y 731, que corresponde al 61,6%, es probable. Es decir, casos sospechosos para quienes las pruebas no pudieron realizarse por algún motivo. Estos podrían ser fallecidos a los cuales no se logró tomar muestra y que tienen contacto con casos positivos o con la localidad donde se está dando la transmisión o con casos sospechosos para quienes las pruebas del virus COVID-19 no son concluyentes. Adicionalmente, nos encontramos realizando un trabajo conjunto entre INE, Registro Civil y los diferentes subsistemas de salud para recabar información oportuna a escala nacional. De igual manera, informo que la fecha de inicio de síntomas del último caso notificado es el 15 de abril de 2020. A escala nacional, se han anunciado en todas las provincias casos confirmados y sospechosos por COVID-19. De los casos confirmados, 68,2%, es decir, 6,150, se concentran en la provincia de Guayas. 8,8%, que son 794 en Pichincha, 3,4%, 304 casos en la provincia de Los Ríos, 3% en Manaví, con 274 casos confirmados y 2,4% corresponde a 217 personas en la provincia de Lasuay. Es importante recordar que la pandemia se ha comportado en dos escenarios distintos. En el caso de Guayaquil, hemos estimado que pronto alcanzaremos el pico de la curva epidemiológica. Estamos seguros que con las medidas aplicadas de distanciamiento social, restricción de la movilidad y autoprotección, la curva empezará a mostrar una forma geométrica de descenso. El otro escenario es lo que se desarrolla en el resto de provincias donde el ingreso de la pandemia fue posterior. La curva se comporta de la misma forma que en cualquier epidemia, ascenso, meseta y descenso. Las acciones de contención, vigilancia activa y otras de mitigación inciden en el ritmo de crecimiento de la curva. Muchas gracias, Viceministro. Perfecto, Viceministro, muchísimas gracias por su intervención y por esta actualización de cifras. Tenemos algunas preguntas, pues, ¿cómo avanza la respuesta del sector de la salud en esta emergencia que enfrenta ahora mismo el país? Gracias, Carla. La respuesta se está fortaleciendo. Hemos logrado algo que quienes hacemos salud pública en este país por más de 30 años hemos aspirado y es el sumar esfuerzos entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud. Mediante el establecimiento de puestos de mando. Ya hemos logrado instalar en las zonas 1, 2, 3, 6 y 9. Ayer, hasta altas horas de la noche, estuvimos trabajando en Ibarra para conseguir eso y logramos ya instalar este último puesto de mando y seguiremos haciendo en el resto de provincias. ¿Qué significa esto? Que todos los recursos que disponemos en salud, las instituciones, las dos más grandes, pero a esto también se suman el resto de instituciones, son consolidados en este puesto de mando. Hacemos una identificación de todo lo que tenemos, personal, equipos, camas disponibles, insumos, medicamentos, y vemos dónde están las necesidades y se toma la decisión de enviar los recursos donde se necesitan. Así podemos actuar de forma más eficiente y tener una respuesta fortalecida y efectiva para combatir esta pandemia que realmente nos ha puesto de rodillas a todos los humanos. No hay un rincón en el mundo que no se haya afectado por la transmisión del coronavirus. No somos el único país que sufre, pero sí esperamos que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. La ciudadanía quedándose en casa, el personal de salud atendiendo a los pacientes y haciendo la vigilancia activa, las fuerzas armadas y policiales dando el resguardo y controlando que la seguridad pública y la circulación se restrinja. Este es un proceso que toma tiempo, pero apelamos a la comprensión de la ciudadanía que lo que se hace no es por molestar ni por impedir la libertad de las personas, sino porque estamos ante una pandemia. Es un virus bastante contagioso, agresivo y, como hemos dicho ya en los mensajes anteriores, a este virus lo derrotamos todos. Ministro, frente a lo que usted mencionaba en su respuesta, ¿cómo está ahora la dotación de insumos para los diferentes hospitales que hay en nuestro país y de esta manera enfrentar al coronavirus? Este ha sido un desafío enorme porque, como comprenderán con ciudadanos, el mundo está requiriendo los mismos insumos que nosotros y eso ha generado escasez en los mercados y la escasez, por lo general, genera elevación en los precios. Entonces, hemos tenido dificultades, pero la buena noticia es que en esta semana hemos puesto en marcha algunos procesos y hemos recibido también muchísimas donaciones. Hay la confirmación también ya de más donaciones que vienen de la Unión Europea. El gobierno de los Estados Unidos nos está apoyando y ha aprobado otra línea de donación, más las adquisiciones que estamos tratando de consolidar en una sola compra central y después distribuir a todas las unidades de salud del país en función de sus necesidades. Por eso es que tiene sentido utilizar estos puestos de mando, porque en esos puestos de mando llega la información de cada una de las unidades de salud de qué tienen disponible y de qué les falta. Y el puesto de mando tiene la capacidad de tomar las decisiones para asignar los recursos que se necesitan y redistribuir estos recursos. Esto es algo que debemos agradecer la apertura y compromiso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que junto a nosotros como Ministerio de Salud estamos enfrentando la respuesta a esta pandemia. Y seguiremos haciéndolo con compromiso, con competencia y con honestidad. Todos los días es un desafío y todos los días seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo por la ciudadanía. Viceministro, ¿un mensaje final para toda la ciudadanía y para los medios de comunicación que se encuentran conectados a esta cadena nacional? Sí, el mensaje es que tengan paciencia. Por favor, nosotros estamos haciendo lo mejor. Nosotros estamos haciendo lo que se debe hacer. Sabemos que mucha gente no está de acuerdo con quedarse en sus casas, de tener una movilidad restringida, pero una cosa que les quiero reiterar. El virus no se mueve solo. El virus se mueve con el movimiento de las personas. Somos los humanos los que transmitimos la infección. Entonces, por favor, nosotros tenemos familiares, amigos que pueden afectarse. Seamos conscientes de que el riesgo lo controlamos todos al quedarnos en casa. Así es, Viceministro. Muchísimas gracias por su mensaje y también por esta actualización de cifras. También agradecemos a todas las personas que se enlazaron a esta cadena nacional y les deseamos que tengan un excelente día sábado. Buenos días para todos. Gracias por ver el video.